Hola, estamos en Campus Party de Valencia, en la zona de Campus Futuro. Las XR Bikes son unas bicicletas que reproducen un escenario para realizar un entrenamiento. Tienen vídeos reales de circuitos de montaña, de ciudad o realidad virtual, en la que puedes recorrer un escenario de ciudad, de jardines, puedes hacer un circuito de motocross. Cuando el recorrido que estás haciendo tiene una cuesta hacia arriba, los pedales se endurecen, cuando hay una cuesta hacia abajo, la bicicleta va más deprisa. Si te chocas con algo, los pedales se atascan, reproduce lo mismo que tú estás viendo en la pantalla, la dificultad del circuito que estás recorriendo la reproducen los pedales. En la realidad virtual, además, diriges al ciclista que te sale en la pantalla con el manillar. Es bastante divertido y podéis pasar a practicar, a montar en bici cuando queráis, que estamos mucho rato sentados en la Campus. ¡Gracias!